Yo no canto por la voz, no te canto en la salva Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por la voz, no te canto en la salva Y cantando así, cantaba y cantaba Ayer y cantando así, cantaba y cantaba Y cantaba y cantaba, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Porque si no volvió es porque ya te olvidó Para fumar esa flor porque se marchitó, porque se marchitó Yo tuve un amor, lo de mi espera, y cuando vino los dos Sin perder, porque no lo puedo, dijo que tal vez Estuviera abriendo, perdido y se fue sin decir por qué Me miro y se fue sin decir por qué Sin decir por qué ¡Fue! ¡Sorri para cantar! No esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó Por qué ¡Fue! 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 Gracias.